y que lo que es señores andamos aquí en bélgica loco oh my god tú sabes zona de rico activo pero nada viene para acá ahora en vacaciones cogido semanas del trabajo tú sabes que lo que y andamos aquí con un maldito flow cabrón y simolo comidas andamos con un maldito fit bueno ahora que nos vamos a montar en el real como se llama una estrella una vaina la vaina que da saco de vuelta tú sabes vamos a ver el real vista de bélgica ahora entonces nada vamos a ver y hablas solo como vio el maldito mamá ahora mismo estamos de camino yo quería comprar una vaina de comer loco y voy a un lugar que sea más de que fue una vaina si no vuelve a la mañana atrás voy a ver que se llama quick que es como una comida rápida de aquí asumo yo verdad porque yo no le vi de ningún otro lado y asumo que comida rápida porque se llama quick entonces nada espero y así como que todos los autobuses también son como que híbridos ellos tienen un tranvía también acecha mira ese tranvía ya no bulto aquí hay tren y tranvía autobuses saco de mierda patineta mira otra tirada y la gente la deja tirada y ya tú la deja tirada y le coge como tú quieras pero también se camina más que el diablo y eso como el flow pero a mí personalmente no me gusta mucho caminar porque yo soy un maldito viejo por dentro y sea como que la espalda me duele y toda la mierda pero no que no estamos mami ahora me está hablando con el ¿Cómo se llama? El Sablón, muchachos. Estamos en El Sablón. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí? Dime. ¿Qué hay en El Sablón? 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 Mira ahí. Se llama literalmente Quick. No fucking bull. Vamos a ver qué lo que hay. Vamos a ver qué te voy a pedir. Si voy a pedir un... Berbière, un léctubre vintiabre, un léctubre queen. Es un maleto menos grandísimo, no bulto. Así que vamos a chequear. Buenos días. Un... 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 Yo acabo de coger una orden. Yo espero que haya sido la mía. El hijo... El hijo algo de ser. Desea o algo así. Eso creo que es 16. Pero no. Tenemos la comida. Me gusta. Ahora yo creo que... Yo quiero ir a un parque. Un parque cualquiera. A ayudarme esta maldita comida. Que tengo una maldita hambre. Entonces... Vamos a ver qué lo que es. Tengo que encontrar un buen spot. En verdad. Aquí. Me siento tranquilo. Eh... Espérate. Ahí. 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 Yo creo que ustedes me ven ahí heavy, ¿verdad? Ahí. Me voy a ir heavy. Ahí. Me voy a ir heavy. Ahí. 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 Yo creo que ustedes me ven ahí heavy, ¿verdad? Ahí. 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 ¡Suscríbete al canal! Creo que se parecen un poco a las McDonald's Yo le pregunté que cuál era tu salsa favorita Y me dijo que es esta Vamos a probar ¿Sabes qué sabe? ¡Viva la otra! Aquí dicen fútbol, no dicen soccer Ok, ok, hablando en francés ¿Cómo se va? ¡Spanish! ¿Alguien? ¿Alguien? ¡Viva la otra! 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 Este es el hamburger ¡Bárbaro! Parece casi vegetariano, loco Mira que vacanería Es estar en Bélgica comiendo hamburger Aquí tiene pepinillo Sí, tiene pepinillo, déjame quitárselo Todo el mundo sabe Que los pepinillos no están hechos para quitarlos De la comida Porque son una mierda Entonces, muy bien Ahora sí Vamos a ver qué es lo que es con este hamburger Vamos a ver qué es lo que es con este hamburger El diablo loco ¿Que está ya se va? ¡Suscríbete! 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 Muy bien, y ya estamos aquí en el Cincuentenario, ¿verdad? El parque Du chincuentene, cincuentenario No sé qué diablo, loco un parque Super fucking bello, o sea, de verdad Aquí los árboles son hermosos Eh… loco la cancha es fucking hermosa luego todo es fucking hermoso aquí el edificio todo 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 pero 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 la única razón básicamente por la que yo lo traje aquí es por una vaina muy específica y es el bebedero verdad ustedes saben que el bebedero donde uno bebe agua efectivamente pues aquí es como muy fucking peculiar aparte de que el agua en bruselas no es gratis verdad o sea como que si tuvo un returante no te dan agua gratis como lo hacen en eeuu o en algún otro país se tiene que pagar a pesar de eso hay muy digo además de eso hay muy poco de la ciudad entera y este es uno de ellos que está aquí en el parque le voy a enseñar cómo es que funciona diablo que fallo viejo como diablo men que maldito fallo primero normal y de papá tuvo a ver que tú haces normal lo que tiene de la máquina y tranquilito y ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Estamos en una carrera más larga! ¡Vamos a ver! ¡Las marcas de ese león! ¡Y los granos del león! ¡Que salen de aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Nos encuentran a los haters! ¡Mira! 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 Si tú supieras que algo que me sorprende pila es que aquí en Bruselas como que la calle son chiquita a veces y los carros se parquean de lado y lado, ¿verdad? Igual que en el RD la misma mierda. Pero aquí difícil que tú haga un tapón, loco. O sea, como que aquí la gente se maneja súper bien, o sea que... Como que casi nadie toca bocina. Realmente es pila de duro. Aunque creo que me saludó. No, porque tú sabes que aquí los frutas activos en fucking Bruselas, loco. Óyeme, somos un diablo, viejo, madre para esa mierda. También la ciudad como que súper, súper limpia. Y eso como que todo, loco. ¿Sí? ¡Mira, Perito! 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 ¡Mira, Perito!